A.M.X, el orfanato Danza Kuduro Luchando La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Quien puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Oye, 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 oye Station Moreno, Loira, ve y va a danzar Kuduro Oye, oye, oye El orfanato La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro AionX AionX Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza